Tiene la palabra la diputada María Gabriela Burgos. Gracias, señor Presidente. Tengo que aclarar que por un error involuntario de lo que fue enviado de la Cámara de Senadores, no se incorporó dentro de la ODE 235, la FEDERRATA del expediente 38S del 2018. Por lo tanto, solicito que desde Secretaría se haga la lectura de la misma para que tenga o que quede asentado. Bien, así se hará, señora diputada. Bien, Presidente. El artículo séptimo sustituye el artículo 17 del Código Penal queda redactado de la siguiente manera, artículo 17, restricciones a la libertad. Las medidas restrictivas de la libertad sólo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga u obstaculización. En el artículo octavo, que sustituye el artículo 53 del Código Penal Procesal, donde dice, en el procedimiento de excusación o recusación de los jueces y en el control de la acusación, deberá decir, C, en el procedimiento de excusación o recusación de los jueces con funciones de garantía, de revisión y ejecución, y continúa igual. En el E, en forma unipersonal, en la audiencia de control de la acusación y en la sustanciación y resolución de las impugnaciones que allí se interpongan y continúa igual. Gracias, señor Secretario. Continúe en el uso de la palabra, diputada. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, tenemos que hacer un poquito de memoria respecto... Diputado Sempini. Respecto del tema que vamos a tratar, recordemos que el Código Procesal Penal de la Nación fue votado en el 2014, su aplicación iba a estar establecida a partir del 2015, que se aplique en el 2016, y cuando asume el Presidente Macri, suspende su aplicación, dada que no estaban puestas las condiciones necesarias para que este código tan necesario y tan útil que estamos cambiando un régimen inquisitivo por un régimen acusatorio, en donde se transparenta la agilidad, la transparencia, la rapidez, el respeto a las garantías, algo tan necesario que nos ponía la Argentina en una condición de retraso respecto a otras legislaciones internacionales, fue que se decidió suspender su aplicación puesto que no estaban dadas las garantías necesarias y los organismos por los cuales se tenía que poner en aplicación este código o esta gran norma del Código Procesal Penal de la Nación. Fue por eso que se decidió hacer un trabajo constante, unificado, serio, para poder fortalecer las instituciones y de esa manera llevar adelante su aplicación. Dicho proyecto recepta la voluntad de todo el Congreso, en este caso de la Cámara de Senadores, pero con un trabajo que fue realizado por una comisión bicameral que estuvo monitoreando detenidamente ese código procesal penal que había sido suspendido. Pero era totalmente incompleto en algunas cosas y digo en algunas cosas porque todo lo que tenía que ver con la lucha contra el narcotráfico y ese flagelo de estas organizaciones internacionales no estaba receptado y no estaba contenido en este gran cuerpo. Fue por eso que se trabajó. Fue por eso que desde el 2016 este Congreso ha ido sancionando un número de leyes que ha ido posibilitando justamente esa celeridad y esa agilidad para poner en funcionamiento ese código en suspenso. Debemos recordar algunas de las cosas que nosotros mismos hemos aprobado en este Congreso y que han facilitado justamente para dar esa celeridad. Entre otros la ley de flagrancia. La ley de flagrancia tan discutida quizás en este Congreso y en esta Cámara con resultados óptimos a la vista donde hemos acelerado el funcionamiento de los tribunales con respuestas favorables en los resultados y la celeridad porque la justicia tiene que ser o tiene que presentarse en forma ágil y acelerada. De lo contrario deja de ser justicia. Cuando pasan daños y años y la ciudadanía no tiene una respuesta de los tribunales deja de ser ágil y deja de ser justicia. Por eso la ley de flagrancia fue uno de los tantos proyectos que se convirtieron en ley gracias al accionar de este Congreso. La ley del arrepentido también tan discutida tan vapuleada en algunos casos y estamos viendo cómo con algunos errores o con algunas diferencias está dando su fruto y cómo es utilizada hoy en día por los tribunales y de esa manera poder tener información justamente para ir desentrañando todas aquellas organizaciones delictuales que están dentro y fuera de nuestro país. El tema del fortalecimiento de los tribunales orales en lo criminal federal y en los tribunales orales en lo penal económico. La unificación de fueros y el juicio unipersonal. Otra herramienta sumamente ágil y necesaria justamente para acelerar el funcionamiento del poder judicial. Las técnicas especiales de investigación se incorporó el informante el agente encubierto el agente revelador estamos viendo que todas estas herramientas o todos estos elementos fueron justamente necesarios para la agilidad y celeridad de esto que queríamos nosotros dentro de la justicia y esta transformación dentro de la justicia. La integración unipersonal de las cámaras nacionales y federales de apelación y de casación la ley de responsabilidad penal empresaria esa ley nos posibilitó ponernos a la vanguardia y ponernos de pie frente a tantas sociedades o empresas jurídicas sociedades comerciales que habían sido utilizadas para cometer algún tipo de delitos sobre todo los de corrupción. y no me voy a olvidar de la ley de protección de víctimas en donde se posibilitó justamente colocar a la víctima en el lugar que le corresponde habiendo sido olvidada durante años y años una lucha que llevaron adelante muchas organizaciones justamente para colocar a las víctimas en el lugar que les corresponde. en este sentido el proyecto también ha sufrido una modificación en cuanto a su terminología ya no es código procesal penal de la nación porque comprende todos los delitos federales y por lo tanto estamos hablando de un código procesal penal federal. esta iniciativa busca crear un sistema de administración de justicia idóneo eficaz para la protección de los intereses de la sociedad que permita lograr procesos más rápidos sencillos transparentes a través de la investigación de juicios ágiles e inmediatos respetando los derechos del imputado y respetando los derechos de la víctima. Para poder cambiar la delincuencia organizada fue necesario prever lo de las técnicas especiales de investigación y por eso vuelvo a decir era necesario sancionar leyes herramientas para que la justicia pueda funcionar necesitamos que este código procesal penal entre en vigencia particularmente me siento afectada porque las primeras provincias donde van a ser aplicadas o aplicado este código va a ser Jujuy y Salta Jujuy tiene al ser una provincia limítrofe lamentablemente estamos luchando arduamente con el tema del narcotráfico durante años y años la provincia de Jujuy estuvo o permitió porque no se hizo absolutamente nada el ingreso permanente de organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico y la permeabilidad del ingreso de drogas hoy estamos trabajando seriamente y los resultados con las distintas medidas llevadas adelante dentro de nuestra provincia trabajando seriamente con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la provincia creado por esta gestión fue que fuimos avanzando los jueces con funciones de garantía fue otra de las grandes introducciones que se hizo dentro de este código procesal penal federal en fin son muchas las medidas señor presidente fue debatido fue trabajado durante más de un año por la comisión bicameral donde intervienen tanto senadores como diputados fue llevado también fue tenido en cuenta en la comisión que presido y yo quiero hacer una simple aclaración cuando hablamos de víctimas acá no hay que diferenciar de acuerdo si son víctimas dependientes de pueblos originarios o alguna característica son ciudadanos argentinos y son víctimas si sufren algún tipo de menoscabo en sus derechos y garantías y que por lo tanto acá se las contempla para que en caso de que son o han sufrido alguna violación dentro de sus derechos accedan como cualquier ciudadano argentino a la protección de sus derechos esto es un paso más señor presidente a esta gran transformación que es la justicia no tenemos fórmulas preestablecidas no lo tenemos esto es una co-construcción que se hace permanentemente y que está enfocada directamente en que en demostrar que somos capaces de cambiar una institución tan vapuleada tan denostada pero tan útil dentro de la construcción de una sociedad no podemos hablar de sociedad y no podemos hablar de sociedad legítima sino hablamos de una justicia que sea transparente y que sea legítima por eso este código este código da esa pauta este código posibilita esta ampliación y esta generosidad y posibilita también esta celeridad este tratamiento fue como lo dije trabajado mucho hecho en la comisión bicameral por lo tanto adelanto que no se van a aceptar ningún tipo de modificaciones a este proyecto presentado muchísimas gracias señor presidente gracias señora diputada